hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en conoce mejor vamos a estar contándoles cómo me pidieron la semana pasada la historia de mi queridísima amiga pakistaní qué fue lo que pasó con ella como la conocí las cosas que aprendí yo estando compartiendo con ella estuvimos más o menos unos tres años siendo amigas desde que yo llegué aquí y todo eso entonces nada como me pidieron entonces esa historia y no solamente una vez sino varias veces ya llegó el momento así es que ya ustedes saben pónganse cómodos y comenzamos como les había comentado entonces en vídeos anteriores yo conocí a mi amiga pakistaní al llegar aquí a alemania nosotros llegamos exactamente en el mismo mes prácticamente pero no nos conocimos hasta más o menos tres meses estar aquí las dos porque teníamos que esperar a que comenzara el curso de alemán que nos tocaba que casualmente y yo no creo en las casualidades directamente yo digo que todo sucede por una razón en la vida todo tiene un motivo una razón de ser la cuestión es que nos conocimos entonces al comenzar nuestro curso de alemán es el primer curso el año que nosotros llegamos aquí que nosotros llegamos aquí como les comenté en el vídeo anterior no era un no era obligatorio previamente hacer curso de alemán por lo que a muchas personas que hoy en día estén en este proceso lo puede sorprender escuchar que estuvimos que esperar para hacer el curso ya estando aquí porque actualmente es totalmente diferente o sea actualmente si te casas con un alemán de todas maneras tienes que hacer el curso de alemán en tu país de origen en la mayor cantidad de casos o sea hay algunos países que no pero la mayor en la mayoría sí entonces hacer el curso de alemán allá seis meses y luego entonces pedir el visado como reunión familiar entonces puedes venir a vivir con tu esposo pues en esa época no era así tú te casabas y venías y punto y luego estando aquí ya entonces empezabas a hacer el curso cuando tu cara así era la cuestión es que llegamos en el mismo tiempo y en el mismo momento yo realmente le llevaba bastante a ella yo le llevaba ya como unos 10 11 años quizá quizás algo así en el momento en el que yo la conocí era una muchacha muy muy jovencita tenía 18 19 años algo así 17 algo así o sea ni siquiera llegaba a los 20 y ya yo tenía 27 cuando llegué aquí bueno creo no me acuerdo muy bien bueno eran más de 25 y menos de 30 a la hora de editar el vídeo posiblemente le ponga la edad exacta ahora mismo pues eso es irrelevante de todas maneras la cuestión es que no llevamos cierta diferencia de edad pero de todas maneras nuestras circunstancias de vida en este momento eran muy similares por lo que yo creo que una cosa llevó a la otra y nos hizo a entablar una amistad tan profunda como le llegamos a tener primero ella era también extranjera en un país diferente al cual ella no conocía igual que yo se había casado recientemente igual que yo no conocía la cultura el país igual que yo tampoco conocía el idioma también qué pasa ella era graduada como profesora de el idioma natal de ella en pakistán es bueno es era el urdu se llama y es algo así como a una derivación del hindi recuerden que india y pakistán anteriormente eran un solo país y luego entonces por guerras religiosas problemas religiosos entonces porque la parte que hoy en día pertenece a pakistán era musulmana o la conquistaron los musulmanes y la parte que sigue siendo india pues eran hinduistas entonces tenían completamente son como dos mundos diferentes en cuanto a religión y tuvieron guerras internas entonces por esa razón se dividió el país pero entonces eso era religiosamente hablando o sea ella era musulmana evidentemente por ser pakistaní pero su cultura y todo lo de ellos era muy hindú entonces la forma de ella vestirse la forma de incluso de ellos ponerse el turbante las mujeres pakistaníes es totalmente diferente a la por ejemplo a la forma o costumbre que tienen las una iraní o una egipcia o una bueno es que es son países distintos si tienen aparte de su religión en común que tienen también tienen su cultura detrás antes de que llegara por ejemplo el islam a cada uno de esos países diferente entonces ella también era diferente realmente mis amores le tengo que decir que cuando yo la conocí a ella yo no conocía absolutamente prácticamente nada del islam mejor dicho cuando yo llegué aquí a alemania hace 14 años yo no tenía conocimiento básicamente de nada de lo que era en sí el islam yo vine a conocer lo que era la religión en sí en con mis ojos visto y conocer las personas o los musulmanes viviendo aquí fue cuando llegué aquí en mis inicios porque alemania es un país de muy bueno en una gran mayoría de personas son musulmanas de diferentes países entonces hay muchos refugiados iraquíes actualmente hay muchos de otros países ya después de la primavera árabe pero anteriormente cuando llegué aquí lo que habían eran muchos iraquíes o sea después de la guerra de iraquí eso llegaron muchísimas personas refugiadas aquí esas cosas entonces eran muchos de iraquí también eran muchos de pakistán también tenemos una gran cantidad de personas que vienen de kosovo después de la guerra de kosovo y esas cosas entonces ellos también son musulmanes en fin que yo vengo a tener contacto con lo que es el islam como religión pero que yo no voy a hablar de eso en el vídeo pero se los estoy poniendo en antelación porque yo creo que juega un papel importante en lo que fue entonces para mí también el acercamiento que yo tuve para con ella y para con la religión y todo un sí como tal la cuestión es que cuando yo vengo de república dominicana reciente hace 14 años no se conocía absolutamente no era era muy poco lo que se conocía sobre el islam yo como dominicana y esas cosas ya aquí en europa yo sé que tienen una una cercanía mayor al islam y a los musulmanes y a sus costumbres mucho más de lo que puede tener un latino o sea ya vendía la cosa ha cambiado mucho claro y es diferente pero en esa época miren mis amores que 14 años de carlos jardín dijo que 20 años no es nada pues miren 14 años muchísimo tiempo porque si yo me pongo a pensar en la república dominicana que yo dejé y a la que hay ahora dos mundos diferentes totalmente distinto todo bueno comenzamos entonces la escuela ella y yo en el mismo momento y a pesar de la diferencia de edad nos unió muchísimas cosas primero como les dije ella era profesora de urtú y de inglés en su natal de pakistán en el momento en el que ella se casa ella se casa ella se casó con su primo que era o sea era alemán porque nació aquí pero sus padres eran sus tíos de mi amiga por supuesto que eran de origen pakistaní su primo desde que nació él le lleva a ella un año y desde que ellos nacieron pues ya fueron ya acordado que ellos iban a casar eso es muy común en las culturas musulmanas súper común se lo pongo de antemano porque sé para que la mayor parte de las personas que me siguen son latinos y probablemente pues no conozcan tanto eso así pero eso es así entonces para ellos algo completamente normal de hecho incluso muchas mujeres musulmanas le piden a sus padres que desde que ellas sean niñas le vayan buscando un buen partido o sea es una de las responsabilidades como padre que muchos musulmanes tienen no todos y cada uno sobre todo hay personas que ya viven aquí en europa y que sus costumbres no son tan arraigadas como los que todavía viven en un país musulmán pero eso es así o sea antes de yo conocerla y conocer su cultura y conocer cómo ella pensaba y lo que ella tenía o sea lo que ella consideraba bien mal al lugar y no era muy distinto a lo que pensaba yo y aprendí a respetarla a quererla y a entenderla de cómo ella era comenzamos el curso y sobre todo lo importante para nosotras fue que ella hablaba inglés y yo también hablaba inglés entonces nos comunicamos al principio la mi comunicación con todo el mundo en un inicio fue siempre en inglés porque yo no sabía alemán o sea yo llegué aquí yo no conocía prácticamente nada del alemán yo sabía decidir a lo dan que ya que si y na en que no eso era todo aparte de ahí no sabíamos nada porque quien era mi esposo en ese tiempo hablaba español entonces nosotros nos conocimos hablando español y todo eso entonces en un inicio para mí nunca fue necesario para la relación de nosotros a hablar español porque él hablaba alemán porque él hablaba español entonces él hablaba español entonces nada cuando yo llego aquí entonces vivo en un pueblito donde las personas nadie habla español evidentemente entonces ella y yo ella tenía la misma situación que yo o sea nadie hablaba urdu solamente su familia nos teníamos que comunicar siempre en inglés básicamente entonces nos sentamos una al lado de la otra desde el principio del curso y ahí empezó nuestra amistad pero nuestra amistad no se basó simple y llanamente en el curso de alemán que hacíamos todos los días a las clases como ya les he dicho en otros vídeos que hablo de esto de hecho de la mañana a 12 del mediodía los primeros seis meses y los segundos seis meses que hice después iba de 8 de la mañana a 3 de la tarde o sea era prácticamente un internado de idioma clase casi de lunes a viernes entonces estábamos todo el tiempo juntos ella era la persona que yo tenía más cercana durante mucho tiempo entonces claro no era raro que nos hiciéramos tan amigas al principio comenzamos entonces juntándonos precisamente porque teníamos ese vínculo las otras personas por ejemplo yo tenía cercanas en el mismo curso no hablaban ni inglés ni hablaban tampoco español que eran los dos idiomas que yo podía compartir con ellos ella tenía dos primas que estaban también aquí que estaban en el mismo curso pero ya no se llevaban mucho porque las primas eran muy tradicionales decía ella y ella decía no mis primas son muy tradicionales y yo soy moderna decía ella pero la modernidad de ella ya ustedes saben se queda en pañales ante la modernidad de uno como mujer occidental la cuestión es que ella se hizo muy amiga mía entonces incluso con sus primas ella nunca hablaba mucho así que se diga comenzamos a juntarnos luego de la escuela para hacer clases para hacer tareas y esas cosas y iba a mi casa a ella le gustaba mucho ir a mi casa en un inicio al principio yo no sabía mucho no entendía por qué ella siempre quería mi casa yo le decía pero vamos para tu casa también y ella me decía no 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 que mis tíos están allá o sea ella vivía con su esposo y con sus tíos que eran los padres de su esposo verdad que sí en la misma casa o sea ella vivía con la familia de su esposo y me decía no 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 que mis tíos siempre están en la casa y entonces a ellos no les gusta mucho hablar en alemán ellos siempre hablan en urdu conmigo y entonces yo quiero aprender el idioma entonces si yo no me veo expuesta al idioma no voy a aprender y cierto tenías razón nada la cuestión era que yo vivía cerquita de la escuela o sea yo vivía a dos calles de la escuela ella vivía en otro pueblo y tenía que viajar en autobús hacia el pueblo donde estaba la escuela entonces de todas maneras le era mejor porque salíamos de la escuela y él le decía automáticamente a su tío mira no me busques a las 12 sino que me vayas a buscar a las 3 de la tarde en la casa de Nelsi que vivía allí que entonces ella me va a ayudar con las tareas y esas cosas pues era mejor así y en un principio yo creo que los primeros 6 meses prácticamente así siempre lo hicimos entonces siempre después de la clase nos íbamos para mi casa entonces hace las tareas y esas cosas yo vivía sola en esa época todavía con quien era mi esposo en ese momento recuerden que yo les comenté que mis hijos llegaron aquí yo fui a buscar a mis hijos cuando yo terminé de estudiar y eso un año y medio tenía yo aquí más o menos creo que era ya cuando yo traje a mis hijos así que al principio yo estaba completamente sola en la casa mi esposo trabajaba todo el día llegaba 6, 7, 8 de la noche algo así más o menos entonces yo me la pasaba todo el día sola entonces ella me visitaba, hacíamos las tareas y para mí era como una compañía, una amiga fueron muchas cosas que se dieron juntas para que nosotras nos hiciéramos tan amigas mientras íbamos cogiendo un poquito de confianza ella me fue contando muchas cosas de su vida primeramente a mí me sorprendió mucho porque ella hablaba mucho ella cuando iba para mi casa me decía yo puedo usar tu computadora y yo le decía claro y se ponía siempre a usar el hotmail ¡Ja! en la época del hotmail era eso entonces ella hablaba mucho con alguien que al principio ya me decía que era un primo de ella luego entonces yo porque cuando ella se iba a veces lo dejaba abierto yo llegué a leer parte de las conversaciones y no era un primo realmente entonces yo una vez le pregunté a ella mira y estilo otro y me dijo no vayas a pensar mal de mí pero es que te voy a contar y yo le dije no pero dime o sea no hay nada que tú me puedas decir que a mí me puedas sorprender la cuestión es que cuando entonces ella me dice no lo que pasa es lo siguiente cuando yo sé que yo me iba a casar con mi primo desde que yo era pequeña porque desde que yo era pequeña mi mamá me lo viene diciendo y me enseñaron inglés de las hermanas de ella, solamente ella y otra hermana, eran como seis hermanos creo que eran cuatro de mi vida varones algo así luego después con el tiempo los hermanos también fueron llegando aquí poco a poco y yo los fui conociendo a todos y esas cosas, la cuestión es que la primera que llegó aquí fue ella una hermana más hablaba inglés y ella, entonces ella me dijo a mí me enseñaron a hablar inglés desde el principio y yo cogí una que otra clase de alemán porque desde pequeña mi tía siempre me dijo que yo me iba a casar con él, que era mi primo, que ese iba a ser mi esposo bla bla bla, pero cuando yo tenía como 13, 14 años o algo así, yo conocía una persona y me enamoré de esa persona y éramos como quien dice novio pero tú sabes, novio por internet era alguien que ella conocía cerca de su casa, pero imagínate tú, o sea, no son personas que puedan, ellas no le permitían salir ellas no le permitían hacer nada la costumbre la forma de vida de un país musulmán y más una muchacha que está comprometida y esas cosas, es muy diferente a una latina ella no tenía permitido salir a ninguna parte, ni de día ni de noche o sea, ella, su hermano, ella tiene un hermano mayor uno era mayor que ella y otro era menor que ella, así era el hermano mayor de ella era responsable de ella la tenía que llevar a la escuela, la tenía que buscar a la escuela y todas esas cosas la cuestión es que ella tenía unos amorcitos ahí por internet básicamente era era un muchacho muy guapo ella me lo enseñó, muy muy guapo mucho más guapo que era su esposo pero imagínate tú que se hace en ese caso entonces ella me dijo no, entonces yo sé que yo no debería de hablar con él a veces él no quiere hablar conmigo porque me dice no, ya tú te casaste y ya eso no se puede yo no puedo hablar contigo hay que respetar no sé qué cosa y bla 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 y a mí me dice ay, pero es que a mí me da como un poquito como que de energía o de fuerzas yo continuar con todo esto cuando yo hablo por ejemplo con él y esas cosas yo le dije bueno, a mí, a mí, a mí a modo personal no me molesta o sea, si tú quieres venir aquí a hablar con él por internet yo no tengo problema o sea, eso a mí no me importa yo, imagínate tú o sea, yo no me meto con eso tú eres mi amiga pero yo no yo no soy tu amiga para juzgarte ni para yo llevarte la vida a ti sino, imagínate o sea problema mío no es que a mí no me parece malo o sea para lo que ella estaba viviendo no, o sea una persona que la cazan a la fuerza para mí eso no debería de existir oye, en pleno siglo XXI pero existen entonces, bueno esas son cuestiones de opiniones personales yo opino que así no debe de ser bueno la cuestión es que ella me contó entonces me dijo mira, yo te quiero contar una cosa yo no sé si en verdad yo como y yo le dije pero dime porque ella no pero cuéntame ¿qué es lo que pasa? ella me dijo yo quiero saber si uno en realidad si yo ¿cómo tú sabes que tú has tenido relaciones sexuales con tu esposo? y yo le dije ¿cómo que cómo tú sabes? ella sí porque mi esposo dice que no que nosotros no hemos tenido nada pero yo digo que sí y digo pero eso tú tienes que saberlo me dice no porque mira yo te voy a explicar cuando nosotros nos casamos ellas se casaron en Pakistán él fue allá se casaron hicieron todo el trámite bla 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 luego él vino para acá y cuando ya le salieron los papeles ella viajó sola en avión ok entonces la fue a recoger aquí en el aeropuerto entonces mamí cuando nosotros estuvimos allá y nosotros nos casamos y esas cosas nosotros no tuvimos nada ni nada de eso el otro día él tenía que volverse ahí para acá para Alemania y ya nosotros vinimos a tener intimidad cuando nosotros cuando yo llegué aquí como a la segunda el segundo día de yo estar aquí entonces yo no quería entonces a mí me daba miedo porque yo no sabía que era eso y a mí no me habían dicho y no sé qué o sea era una chica que no le habían ni siquiera explicado lo que era ni la sexualidad ni nada de nada de nada ni lo que pasaba ni nada no me sorprende les dije porque en esa época a mí me sorprendió pero después que yo fui conociendo más personas y conocí cómo es un musulmán o cómo es una mujer musulmana en su país natal entonces ya ya no me sorprendo o sea es común las mujeres musulmanas no hablan con sus hijas sobre ese tipo de cosas es como un tabú total imagínense ustedes imagínense es como estar en la América Latina del año del tiempo colonial es algo similar pues así es para ellos hoy en día o sea en la época colonial cuando Colón descubrió América donde no se hablaba de esas cosas donde era no sé qué cosa y la hija la casaban y bueno pues así mismo es para ellos hoy en día en fin que yo le digo a ella pero tú tienes que saberlo porque eso tú lo sabes me dice ya no yo no sé porque mira es que mira él me besó y entonces después pasó esto pasó aquello pasó allá luego entonces a mí me dolía y yo comencé a llorar y entonces yo me paré y me fui entonces él dice que no hemos tenido intimidad yo digo que sí porque a mí me dolió y después de eso yo vi sangre en mi ropa y a mí me dijeron que yo iba a saberlo cuando yo viera sangre en mi ropa e incluso le voy a decir una cosa para las mujeres musulmanas es muy importante que si tú no sangras no o no no eras virgen parece ser una yo no quiero entrar en este video en dilucidaciones religiosas ni de cultura no yo respeto todas las culturas y todas las religiones que todo el mundo pueda tener eso no es un problema mío cada quien elige a quien lo que sea pero una cosa es religión y otra cosa es cultura y otra cosa es tú educar a tus hijos o sea que ella ni siquiera supiera que hay mujeres que ni siquiera sangran aunque sí son vírgenes o sea qué le pasa entonces a esas mujeres que no sangran aunque sí son vírgenes o sea eso no determina nada pero la cuestión es esa y yo le dije a ella no amor y yo le expliqué y yo le dije no amor porque mira hay mujeres que sí son vírgenes pero no sangran pero bueno de todas maneras en el caso tuyo si de todas maneras tú dices que tú sangraste ok pero ella me dice a mí no porque entonces al otro día también yo a mí me llegó la regla y yo no sé si era la regla y yo no sé si esto yo no sé si lo otro y yo le dije mira y después de eso ok porque ya cuando sucedió eso que ella me estaba contando ya estábamos casi casi por terminar el primer curso y habían pasado ya como siete o ocho meses que ella estaba viviendo con su esposo y me dijo no después de esa noche yo no he querido hacer absolutamente más nada ahí no eso a mí me da mucho miedo y eso es lo que la gente le llama de que eso es bueno porque yo veo gente de que dice de que que de que tener relaciones sexuales es bueno pero eso no es bueno ay Dios mío le decíamos mira la primera vez no es bueno claro que no y para las mujeres por lo menos al principio no es bueno claro que no o sea tú no te vas a sentir tan bien que digamos pero cuando tú quieres la persona la persona es chévere contigo y no sé qué cosa y van de a poco pues entonces la cosa con el tiempo te va a gustar si ya tú crees digo yo sí la cuestión que es que yo le dije a ella mira tú no tienes un médico ginecólogo decía ella aquí en Alemania no 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 yo le dije bueno mira yo tengo un médico ginecólogo si tú quieres yo hago una cita y entonces vamos las dos y entonces podemos hablar con el médico y ahí tú sabes y te das cuenta o sea ya un hombre no 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 ni muerta no eso es una vergüenza no que se yo y no hay una mujer digo yo bueno en la consulta donde yo voy todos son hombres todos son médicos hombres ginecólogos pero yo puedo averiguar si es que por lo menos cerca en alguna ciudad cercana porque había una sola en el pueblo donde nosotros vivíamos había una sola consulta ginecológica entonces yo le dije a ella bueno yo puedo investigar a ver si en algún otro pueblo hay una consulta ginecológica donde haya una mujer o sea no sé por qué pero aquí la mayor parte en mi zona todavía hasta el día de hoy yo me he dado con una doctora mujer ginecólogo o sea todos los que yo he tratado en las cinco ciudades que he vivido todos son han sido hombres ya posiblemente la ciudad es grande haya de todo tipo pero imagínate cuando estuve en un pueblo y hay una sola consulta ¿qué tú vas a hacer? la cuestión es que yo pude intentar hacerlo pero yo lo encontré entonces ella no quiso ir no quiso ir porque ella dice que no como no la podía ver bla 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 en eso entonces ella me dice que ella tenía es que ella tenía un problema porque en realidad ella no podía ella no me quería decir porque ella en realidad le daba vergüenza y ella no sabía que yo podía pensar dime, dime a ver es que ella tenía la circuncisión ustedes saben que hay muchas mujeres musulmanas que le cortan el crítoris que ni siquiera quiero hablar mucho de eso porque cuando yo supe la primera vez en mi vida yo me enteré de qué era eso y cómo se hacía a mí me dio un desmayo sí yo me enteré de eso cuando no sé yo tenía 19 20 años tal vez en esa época y yo estaba leyendo una revista un documental era de la revista Marie Claire recuerdo como el día de hoy y yo estaba en un salón de belleza estaba con mi rollo en mi secador y era la revista Marie Claire y yo la abrí y era la historia de una mujer ay a la hora de la edición del video yo le voy a poner la imagen por ahí porque ahora mismo no recuerdo el nombre de ella pero era una mujer africana que había sufrido de la ablación de crítoris y entonces a ella se hizo modelo famosa y luego entonces ella hizo un libro y contando eso y gracias a ella luego entonces se supo mayormente que eso sucedía en esa época en los años 90 cortos los 2000 pocos y así la cuestión más casi fue que yo me enteré de que eso existía que eso se hacía ya en mis cortos antes de los 20 fue algo así y me puse mal o sea yo me desmayé leyendo la historia o sea me puse muy mal o sea yo cuando recuerdo eso me viene solamente y me da así como que no 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 o sea es una cosa para mí horrible terrible o sea Jesús entonces cuando ella me dijo eso ella me dijo no lo que pasa es que yo tengo la circuncisión entonces yo no sé en realidad si si como es eso si yo entonces soy o no soy o en realidad yo él dice que no que él me va a devolver porque yo no quiero tener nada con él y que en realidad no sé qué cosa y bla bla y yo le dije a ella mira qué piensas tú qué quieres tú tú quieres seguir con él tú quieres quedarte con él y ella no porque yo no puedo volver o sea yo no puedo regresar a mi casa yo no puedo decirle a mi mamá mira yo me voy a divorciar eso no se puede eso es una vergüenza total o sea ella no podía separarse de su esposo pautado porque sí ni mucho menos porque ella simplemente no lo quisiera o sea eso no era una razón alguna entonces yo le dije a ella bueno mira siendo la situación cómo es entonces mi amor qué tú quieres hacer imagínate ella no yo tengo que buscar la manera de yo poder entonces cumplir mi tiempo aquí y cuando a mí me dé mi residencia entonces yo me voy a ir porque mi hermana viene y nosotros tenemos un plan tenemos el plan de que cuando mi hermana llegue mi hermana se va a casar su hermana era mayor que ella uno o dos años mayor que ella y la boda de su hermana estaba planeada para el próximo año después que ella y la idea que ellas tenían era que cuando su hermana llegara aquí las dos cumplir el tiempo los dos años tres años que te dan tú tienes que estar casada con un alemán de dos hasta tres años depende la visa que a ti te dieran o el tiempo que a ti te dieran antes de que te den una residencia y después de ahí entonces te puede o te dan la residencia o te renovan la visa temporal la idea de ella era que cuando le dieran la visa permanente entonces ella las dos fugarse de los maridos e irse a una ciudad grande a vivir y entonces ella las dos juntas bueno y le dije ya bueno yo no sé ni qué decirte porque en realidad tú sabes que eso es una cosa peligrosa siendo así como tú me dices pero en todo lo que yo te puedo ayudar yo te ayudo si así yo sé yo estoy que el otro y nada pasó el tiempo y entonces la situación de ella con su esposo nunca 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 mejoró o sea ellos eran como amigos viviendo juntos llegó un momento entonces incluso que ellos vivían ellos dormían en habitaciones separadas ya definitivamente ella tuvo realmente mucha suerte con él porque como él era su primo y su tía era una mujer muy muy buena o sea después de eso yo comencé a visitarle en su casa ella me hace mucha comida la señora una señora súper simpática como cualquier señora latina digamos que yo iba de visita me trataba súper bien y yo ella tuvo suerte porque sus tíos la querían mucho y la protegían mucho y ella no pasó trabajo en ese sentido por eso o sea si hubiese sido otro tipo de familia o no hubiese incluso sido familia de ella sus tíos sino que hubiera sido cualquier otra persona que la manda a buscar o lo manda a casar a su hijo la historia hubiese sido totalmente diferente nada ellos le aceptaron que ellos no quisieran estar juntos entonces le pusieron en cuarto separado a los dos dieron prácticamente el matrimonio como que por terminado mientras ellos vivían juntos dejaron que ella terminara sus estudios y que ella siguiera estudiando por eso ella luego también pudo hacer el otro curso para que ella por lo menos después pudiera buscarse un trabajo y comenzara a sobrevivir por sí sola ella tuvo suerte no todas las que yo he conocido aquí la tienen y nada entonces pasó el tiempo y casi nosotros terminando nuestro curso llegó la hermana llegó la hermana que se había casado en ese momento y había llegado aquí y la historia de la hermana mis amores esa sí que fue dramática y trágica en realidad porque resulta que cuando la hermana se casó y llegó aquí ella no se casó con un familiar como ella sino que se casó con una persona que no era familia de ellas y era un hombre era un hombre mayor no era un muchacho como el esposo de la que era amiga mía sino que era ella un hombre mayor y un hombre muy muy agresivo desde que la hermana llegó aquí lo primero que hizo fue que le encerró en un cuarto la golpeaba constantemente no la dejaba salir no la dejaba hablar por teléfono con la hermana y recuerdo como hoy que era una cosa terrible la amiga mía nada me iba a mi casa llorando hablando conmigo me decía Dios mío no sé qué hacer mi hermana no la deja salir la tiene secuestrada nosotros en la familia no sabemos qué pasa pero tampoco tenemos derecho a ir a preguntar por ella porque ya ella no le pertenece a la familia sino a su esposo y en una ocasión ella me dijo Nielsi fue a mi casa llama tú me dio el teléfono dile que tú eres una no inventando una historia para ver entonces si te la ponen entonces yo llamé le dije mira que yo soy una amiga no sé de qué cosa bla 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 a ver entonces entonces cuando me la paso yo le dije espérate que es la hermana tuya que quiere hablar contigo y le pasé a la amiga mía entonces ahí ella se posicionó de acuerdo para entonces ella juntarse en un centro comercial de otra ciudad que entonces que le quedaba más o menos cerca y mi amiga me dice vamos para allá entonces para que tú me acompañes porque a mí no me van a dejar ir sola entonces lo que hicimos fue que ella le dijo a su familia a mi amiga que ella se iba a quedar conmigo en mi casa toda la tarde para ir a y íbamos a estudiar pero nosotras lo que íbamos a hacer era que nos íbamos a ir para esa otra ciudad que no quedaba lejos quedaba como a media hora en autobús y nos fuimos para allá nos fui con ella y nos fuimos las dos juntas llegamos al centro comercial y nos juntamos con la hermana ahí fue donde yo conocí la hermana de ella la vi por primera vez la hermana de ella entonces mis amores les digo ella tenía un os morado en el momento que yo la vi estaba era una mujer que se veía una mujer súper inteligente ella era profesora de matemáticas en su país en la universidad y era una mujer muy muy ella era mayor que yo la hermana era mayor que yo incluso ya en esa época imagínate tú o sea era una mujer de templo una mujer ya y yo la vi así completamente como desubicada como completamente sin saber qué hacer y llorando y le daba vergüenza que yo la viera a mí francamente mis amores la sentí como si hubiese sido hermana mía como una persona que yo hubiera conocido de toda la vida aunque yo en realidad nunca yo no la había visto nunca o sea era la primera vez pero sentí como ella sentía se sentía avergonzada de que yo la viera o la conociera en esas circunstancias yo sí había hablado con ella en mensajes y eso y su hermana hablaba sobre mí con ella siempre decía mi amiga me ayuda en esto y lo otro pero yo a ella no la había visto entonces me dio muchísima pena ver una mujer tan preparada una mujer en esa circunstancia simple y llanamente por cultura por obligación la cuestión es que cuando ella me dice ella está hablando con su hermana y está hablando su idioma y eso entonces mi amiga le dice mira habla en inglés porque mi amiga para que ella te entienda entonces ella le dio como un poquito de vergüenza entonces ella mi amiga le dice no te apures que tú le puedes contar todo a ella o sea no ella no no le va a decir a mi esposo o le va a contar a mi familia a la tía de ella ¿no? imagínate jamás en la vida yo no voy a hacer una cosa así yo sabía incluso que ella podía coger un peligro de muerte incluso entonces ya nada nos cuenta entonces lo que o sea yo quedé con la boca abierta con la historia que ella le estaba contando porque si no hubiese sido porque yo la conocí porque yo estaba presente porque yo escuché y vi todo yo no hubiese creído algo así que era posible que eso sucediera ella le contó a la hermana y ella le dijo que porque ella no la había podido ver ni nada de eso y ella le dijo no porque el marido de ella encontró una de las conversaciones que ella había tenido con la hermana y que ella pensaba irse y todas esas cosas entonces al llegar a ella llegar aquí cuando la fue a buscar al aeropuerto desde el aeropuerto que la llevó a la casa enseguida la golpeó lo primero que él hizo hasta que llegó le dio una golpiza la encerró en el cuarto por eso ya él no la dejaba hablar por teléfono ni con su familia etcétera 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 entonces ella le dijo además eso no es lo peor sino que él la violaba todos los días y ella le dijo que ella no quería tener nada con él porque realmente ella no quería ya se casó con él porque la obligaron pero ella no quería tener nada con esa persona y él la violaba todos los días y decía que esa era su obligación y que de todas maneras la obligación de ella era que ellos tuvieran hijos y que eso era lo único que le importaba y que ella estaba muy 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 preocupada de si ella estaba embarazada o no y que ella no quería salir embarazada y que ella quería que yo le ayudara a conseguir pastillas anticonceptivas ella no podía ir a un médico o a comprarla tampoco podía ¿no? y yo le dije no hay problema o sea yo te resuelvo eso fui a la farmacia yo tenía mis recetas porque yo tenía en esa época yo también tomaba las pastillas así que para mí era súper sencillo y fácil comprarlas aquí las pastillas anticonceptivas no es que tú las puedes comprar sin recetas las puedes comprar pero normalmente tienes que llevar una receta de un médico y esas cosas pero las tienes que comprar tú o sea no es algo que te lo regalan ni que es gratis ni nada de eso nada yo fui a la farmacia yo dije experiencia aquí yo fui a la farmacia la compré la compré y se la llevé la cuestión es que nada cuando nos fuimos o sea fue una cuestión de una media hora una hora quizás algo así que tuvimos tiempo solamente porque ella le había dicho al esposo que ella quería ir al médico y en ese mismo edificio había un médico entonces como era un médico de mujeres el hombre machista al fin la dejó se quedó en el parque o esperándola para que ella bajara pero entonces ahí fue donde nosotros aprovechamos y arriba nos juntamos con ella en fin la cuestión es que tuvimos muy poquito tiempo y en fin cuando a las dos semanas o algo así por el estilo mi amiga entonces me dice ay tú no sabes tengo que decirte una cosa mi hermana se estaba sintiendo mal y la volvieron a llevar al médico y no sé qué y resulta que ella está embarazada las pastillas no sirvieron de nada porque cuando la comenzó a tomar ella estaba embarazada entonces le comenzó a dar como una especie de como desangrado y la llevaron al médico y entonces resulta que ella está embarazada pero eso no es todo ella estaba embarazada de mellizos cuando yo oí eso mi amiga me lo dijo llorando o sea ella me lo dijo mar de lágrimas porque imagínate era lo último que ella querían o sea que la hermana quería tener unión con esa persona porque eso significaba muchísimas cosas primero significaba que no le iba a poder dejar así de simple significaba además también que ella no iba a poder separarse de él directamente porque cuando tú tienes un hijo con un musulmán el niño prácticamente por ley le pertenece a ellos no importa el país de donde tú vivas porque resulta que ellos tienen muy fácil muy fácil el tomar el niño salir del país por el aeropuerto no necesitan la autorización de la mamá etcétera etcétera y aquí en alemán le respetan muchísimo los derechos de los musulmanes para colmo de males y es muy común que aquí saquen niños por ejemplo tú tienes hijo con un musulmán él lo saca del aeropuerto y tú no lo vuelvas a ver más pasa muchísimo ajá y el miedo el miedo de ella más grande era ese o sea si ella no se quedaba con él por las buenas que él la devolviera a su país a ella y que entonces se quedara con el niño ese era el miedo que ella tenía entonces entonces ya ustedes se pueden imaginar o sea nada pasó el tiempo entonces y la hermana se vio muy mal tuvo muchos problemas con ese embarazo porque él la golpeaba durante todo el embarazo hasta que uno no sabe cómo sería mejor la cuestión es que en una de esas colpizas ella perdió el embarazo y fue entonces a dar al hospital y en ese tiempo entonces mi amiga se aprovechó y se fue para esa otra ciudad con la hermana a cuidar a la hermana porque estaba muy grave se vio muy mal y eso entonces ella aprovechó y después de eso mi amiga nunca más regresó ella se quedó definitivamente allá ella se iba a quedar un par de meses hasta que la hermana se recuperara pero ella aprovechó eso para definitivamente irse a quedar y quedarse y se quedó entonces allá viviendo con la hermana en eso entonces después ya habían pasado como unos dos años ya que ella estaba aquí a mi amiga le habían dado recientemente en ese momento ya la residencia sí la residencia permanente gracias a Dios y entonces ella aprovechó se fue con la hermana a cuidarla y entonces se quedó para allá se quedó viviendo para allá después de eso ya volvió un par de veces a visitarme ya para esa época ya yo también trabajaba tenía mis hijos ya vivían aquí bueno en fin que la vida de nosotras ya en ese momento comenzó a tomar rumbos diferentes y a partir de ahí entonces nos comenzamos a comunicar más que nada fue por email y llamadas y cosas así y lo último lo último que supo fue entonces que la hermana aprovechó el hermano llegó el hermano llegó si ya lo recuerdo el hermano de ellas llegó de ellas dos y fue entonces cuando todo eso como que medio se arregló un poco porque el hermano de ellas era mayor que mi amiga como les dije y las quería muchísimo y las protegía muchísimo entonces él cuando llegó que fue a visitar a su hermana a él al principio no le sorprendió tanto que él no que ella no pudiera hablar con ellos por teléfono y eso porque era normal que cuando una mujer se casara pues no tuviera así tanta no sé qué pero cuando él llegó aquí y vio que no se la querían dejar ver las cosas se puso feas entonces el hermano fue a la policía bueno hicieron un sinfín de cosas gracias a Dios o sea ella tuvo también en realidad tuvieron mucha suerte ellas dos porque a fin de cuentas su familia de ellas su tía y todo eso o sea las querían mucho y las protegían mucho aunque eran también tan tradicionales o sea pudo ser distinto y que el hermano cuando llegara le dijera al marido de ella ah mira tú tienes razón porque ella tiene que hacer lo que tú digas sea como sea y etcétera pero cuando él llegó recientemente precisamente ella ya había acabado de salir del hospital y supo entonces que ella había perdido el embarazo porque el marido la había golpeado en fin un sinfín de cosas entonces fue con la hermana y pusieron una una denuncia y entonces así fue como la hermana primeramente se fue para un Frauenhaus la llevaron a una casa de acogida y entonces luego entonces él definitivamente se quedó porque él vino casado con otra prima de ellas pero ellos se casaron por amor y vivían cerca más o menos en una ciudad cercana de donde yo vivía en ese tiempo y entonces yo fui a visitar a mi amiga en ese tiempo y ella me dijo mira nos vamos a juntar en tal y tal parte vamos para que tú conozcas a mi hermano ella siempre me lo había enseñado en foto y esas cosas que ya mi hermano llegó se casó con mi otra prima bla 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 y nos juntamos allá y ella fue donde yo la volví a ver vi a su hermana y conocí a su hermano en persona súper simpático y esas cosas entonces nada y me pasé yo toda la tarde con ellos hablando y todo eso y el hermano de ellas entonces me dijo mira a mi semana me contaron todo lo que tú hiciste que tú le ayudaste mucho que tú le apoyaste yo estoy en deuda contigo no sé qué cosa y yo le dije no por favor yo hubiera hecho eso con cualquier persona porque es que yo no yo respeto mucho la cultura de ustedes y sé que ustedes son diferentes pero yo contra el maltrato físico a cualquier persona yo no voy de acuerdo o sea yo lo hubiera hecho por cualquier persona aparte de que a mi realidad eso no me costaba o sea honestamente honestamente mis amores así se los digo tal cual yo miedo ninguno miedo a ninguna de sus parejas por ejemplo o el marido de mi amiga no porque lo que les dije era un muchacho jovencito que era muchísimo más joven que yo de hecho el que era el esposo de mi amiga él le llevaba dos años a él un año era algo así muy poquito era un niño prácticamente para mí porque yo le llevaba unos 10 11 años más o menos a mi amiga entonces yo lo conocía a él antes incluso yo llegar a conocer a ella porque él trabajaba él era encargado de una tienda de electrodomésticos la única tienda de electrodomésticos que había en mi ciudad y cuando yo llegué aquí al principio por ejemplo yo llegué a comprar varias cosas con el que era mi esposo incluso mi teléfono celular cuando yo llegué aquí aquí fuimos y lo compramos ella fue con él y esas cosas entonces yo lo conocía yo lo había visto y después de eso seguí entonces viéndolo y conociéndolo porque lo que les digo cuando tú vives en un pueblito todo el mundo se conoce eso es una cosa inevitable entonces no era una cosa que yo por ejemplo lo pudiera temer a él o lo que fuese o algo así o sea no yo no porque ya yo tenía otra mentalidad yo sabía que perfectamente si él me amenazaba con cualquier cosa y simple y llanamente iba la policía y le iba a presa o sea yo no tenía ningún tipo de vínculo ni de respeto para con él ni mucho menos o sea él conmigo jamás y nunca lo intentó ya el esposo de la hermana que a ese yo le tenía un poquito más de miedo digamos que porque yo nunca lo vi yo lo vi en fotos yo vi la foto de la boda y todo eso pero ese hombre yo nunca lo vi en persona igual de todas maneras a mí no me daba miedo tampoco o sea porque imagínate tú o sea ella le tenía miedo no tanto sí por él mismo porque también o sea no es lo mismo estar dentro de la situación que tú estar fuera como estaba yo o sea también lo comprendo pero en mi caso yo no le tenía miedo porque yo sabía perfectamente lo que yo tenía que hacer y él sabía perfectamente que él podía hacer ese tipo de presión y de amenazas con ellas que eran de su costumbre de su cultura de su familia y de su círculo pero conmigo no porque yo simple y llanamente llamaba a la policía y ahí llegó o sea ahí llegó aquí eso no se permite lo que pasa es que ellas no dan parte de la policía porque le tienen miedo a su familia pero conmigo no conmigo no entonces nada yo le dije a él no jamás o sea conmigo no tienes que tener ningún tipo de yo lo hice porque ella es mi amiga y yo soy de la persona que cuando yo tengo una amistad con alguien y le tengo cariño a alguien yo soy real o sea mi cariño para con cualquier persona es real y yo hago lo que esté en mis manos y hasta un poco más si fuese necesario por ayudar a una persona que yo le tenga cariño o sea yo hubiese hecho eso y mucho más nada después de eso entonces de esa visita que nosotros tuvimos después de eso yo no la volví a ver más hablábamos así más o menos por internet y esas cosas me decía esto y lo otro luego pasó el tiempo y recientemente cuando yo vivía en mi antigua ciudad ahora en donde nació Maya y todo eso bueno sí hace como dos años apenas bueno precisamente en el año que yo me iba a mudar para esta casa la volví a encontrar la volví a encontrar en Instagram o fue sí en Instagram y le mandó un mensaje le dije ay mira y esto y lo otro entonces nos contactamos hablamos ella me sigue ya en Instagram pero ella no es muy activa en redes sociales en realidad entonces le dijo no mira este año yo me voy a casar y yo le dije que sí me dijo sí ¿te acuerdas al novio que yo te dije que yo tenía yo le dije sí ya bueno pues nada después de eso que yo me separé yo me divorcié y etcétera entonces yo me quedé aquí viviendo con mi hermana tú sabes yo trabajo en la oficina de correos de aquí de la ciudad y entonces nosotros seguimos en contacto y después del tiempo y los años entonces nuestra familia aceptaron que él se casa con una divorciada que era ella que ese era otro problema y mi familia también aceptó que yo me vuelva a casar y esas cosas y nos vamos a casar este año me dijo en ese momento yo dije ¿dónde? aquí o en Pakistán me dijo no, no nosotros nos vamos a casar en Pakistán porque las bodas de ellos de esas personas son increíbles son despampanantes o sea son unas bodas de wow duran tres días o sea yo vi toda la foto de todos los álbumes de foto de ella de la boda de mi amiga y de la boda de su hermana también y es una cosa impresionante o sea muchos bombos y platillos muy bello todo pero entonces detrás bueno no tiene nada que ver con los finales felices de Bollywood en fin eso eso entonces mis amores nada actualmente nosotras tenemos ciertos contactos así más o menos pero que en realidad la vida de ambas cambió mucho y en fin pero la guardo muy 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 mucho en mi corazón como una persona que llegó a mi vida en un momento que formó parte de mi vida en un momento conocí muchas cosas conocí culturas diferentes conocí la forma de pensar de otras personas y me ayudó mucho en su momento también cuando yo tampoco tenía por ejemplo a nadie ella tampoco tenía a nadie y nos apoyamos las dos muchísimo eso esa es la historia mis amores por el día de hoy que les tenía entonces yo más o menos pendiente por contarles y esperando que les haya entretenido y ya ustedes saben hasta el día de mañana viernes en Alemania tengo un temita nuevo también es diferente mejor dicho nuevos son todos un temita de referente a Alemania ya ustedes saben hasta la próxima bye vamos a ver